Miguel Ángel Buonarotti, tumba del Papa Julio II, mármol. Esta iglesia de San Pietro in Vincoli debe su fama principalmente a la tumba de Miguel Ángel Buonarotti, situada en la nave lateral derecha. La historia del monumento que el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel en 1505 se prolongó durante 40 años. El interés vacilante del Papa y el hecho de que sus sucesores solicitaran los servicios del artista impidieron el avance del proyecto. Originariamente se había planeado un sepulcro independiente según el modelo de antiguos mausoleos para monarcas. Iba a tener unas dimensiones inimaginadas hasta entonces, con casi 40 estatuas, y a situarse en el coro de la iglesia de San Pedro. Tras seis modificaciones del contrato, finalmente la tumba mural fue concebida en una forma mucho más reducida y expuesta en San Pietro in Vincoli en el año 1545. En el último contrato de 1541 se especificó que Miguel Ángel, además del Moisés ya finalizado en el año 1515, solamente iba a realizar otras dos estatuas, la de Lea y Raquel. Las demás esculturas, la figura tendida del pontífice, la Madonna, las dos figuras que flanquean al profeta y la Sibila, fueron ejecutadas por ayudantes según sus diseños.